Estamos con Raúl Zárraga, el director de NDA México. Hemos escuchado declaraciones tuyas sobre una franquicia de NDA en México. De hecho, hace rato comentaron en la conferencia de prensa. ¿Cómo van esos avances? Mira, lo que he llegado a comentar en diferentes lugares, obviamente obedece a preguntas que se me han hecho en base al tema. Pues mira, los avances van lentos. No es algo que tengamos ahorita proyectado a corto plazo ni a medar el plazo. No es que vayan lentos, van al ritmo que deben de ir para una decisión tan importante como es. Entonces, todavía no es prioridad, no es algo en lo que estemos dedicando gran parte de nuestro tiempo, de nuestros recursos. Estamos ahorita dedicados precisamente a los juegos que estamos trayendo para México, a seguir cultivando y creando el camino para que podamos el día de mañana quizás pensar en más juegos y quizás en un largo plazo un equipo de NDA en México o de alguna otra liga. ¿Cómo es tu negociación, tu trato o tu relación con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional? Bueno, es una relación muy cordial. Yo conozco muy bien a Sergio Gannem, lo conozco desde que empecé yo a trabajar en la NBA. Incluso su señor padre en ese entonces, en paz descanse, se acercaron a mí. Estuvimos en un evento de la embajada y siempre me ofrecieron toda la ayuda para poder crecer juntos. Al día de hoy seguimos en contacto. No lo he visto últimamente, pero es una relación muy cordial y siempre abiertos a encontrar la manera de trabajar juntos. Él anda ocupadísimo con la Liga, con el equipo y con sus negocios además. Entonces, no nos vemos tan seguido como quisiéramos, pero siempre ha habido una amistad y una relación muy sólida entre ellos. En pro de catapultar a otro basquetbolista mexicano al NBA, de hecho has comentado que crees que va a tardar mucho o va a tardar en que vuelva a llegar otro jugador mexicano. ¿Cómo trabajas con la Liga para que eso sea lo más pronto posible? Claro, claro. Mira, no es que vaya a tardar mucho o que no lo vea en un corto plazo. El tema es que ahorita el nivel de juego en la NBA es cada vez más elevado, no es como hace tiempo. Y la cantera de jugadores ahorita quizás no está en su nivel óptimo o en su nivel más avanzado. Entonces, tenemos nosotros que como NBA y autoridades del básquetbol en México, trabajar juntos para que precisamente logremos desarrollar un grupo de jugadores que tenga la oportunidad el día de mañana de poder trabajar en la NBA. Ahorita, al día de hoy, algún nombre, alguna persona en particular que te diga que tenga en mente, pues no, ninguna. Yo no sé los equipos, obviamente, y viene siempre el Summer League, y vienen momentos en los que jugadores de la Liga o mexicanos que están jugando en otro lado puedan llegar a aprobarse. Pero ahorita que yo esté enterado, no hay ningún jugador que esté preparándose para ser elegido por la NBA. Ok, vienen los Nets de Brooklyn. Es un equipo que la temporada pasada no tuvo mucha asistencia en su estadio, promedio una de las más bajas. ¿Podemos ver una comparación, una situación con México como la que tiene Jacksonville con su equipo de NFL en Inglaterra, de que venga más a menudo los Nets a raíz de esa escasez de asistencia? Pues mira, puede darse todo, ¿no? Al fin y al cabo, los juegos que hemos hecho en México, pues prácticamente todos se han llenado. Entonces, sí, si tú checas la asistencia promedio de los juegos que hemos venido haciendo, pues sí está arriba de los 17 mil asistentes, por decirte algún número. Y pues por más grande que sea el Barclays Center, pues a lo mejor sí no han pasado su mejor temporada y sí sería algo más, a lo que matemáticamente deberíamos esperar más gente que lo que usualmente lograron. Pero más allá de eso, los Nets están haciendo un esfuerzo muy grande por mover toda su lógica y todos sus elementos, pues la logística del equipo para venir a jugar a México. Obviamente saben y están muy interesados porque entienden México. Estuvieron aquí durante los juegos pasados, vieron a la afición, vieron la arena, vieron las actividades con los juegos comerciales. Fue algo que realmente para ellos fue determinante y les ayudó a tomar la decisión. Entonces, no tanto así como Jacksonville y Londres, porque desconozco el detalle y los números, pero sí te puedo garantizar de que este juego, este par de juegos, tendremos prácticamente una arena llena. Por último, ¿cómo trabaja NBA México para arraigar a la gente, a los demás equipos? Conocemos el momento de Cleveland y de Golden State. ¿Cómo hacer que la gente se empape del resto de los 28 equipos? Mira, nosotros al fin y al cabo trabajamos con NBA y promovemos los 30 equipos en la misma proporción. El nivel de pasión o de seguimiento que puedan llegar a tener por cualquiera de los equipos es cuestión de cada uno de los equipos. Yo no hago ninguna actividad en particular por algún equipo, ya que yo represento a los 30 en la misma proporción. Sin embargo, pues bueno, va a depender mucho de los... es que mucho depende de los jugadores, depende de la historia de los equipos, depende de cómo se volvieron aficionados, si fue por el papá que le iba a los Lakers, entonces el niño también. Entonces, eso obedece principalmente a las preferencias de cada uno de los jugadores y en base a la oferta que tienen. Yo como NBA sí dedico gran parte de mi tiempo a distribuir de mejor manera el contenido NBA, de mejor manera el contenido para todos los aficionados en diferentes plataformas, ya sea abierta, paga, digitales, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!